Y como yo seguro que hay muchísima gente que se siente justificado con alguna de sus canciones. Yo esta noche quiero que les de un fuerte aplauso porque han estado aquí esta noche, querían estar esta noche conmigo, a pesar de todos los compromisos que tienen, de la carga de conciertos que llevamos este año que es brutal y que es totalmente merecida y que yo no voy a hablar mucho más. Quiero que les de un fuerte aplauso a Camela. ¡Vamos a llamarlo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!